Bueno Lucio, llegó la formación, estás dentro de los 15, de los 23 también, vas a jugar como titular el sábado contra Lulax, ¿cómo te llegó la noticia? ¿Estás contento? ¿Cómo lo vivís en la personal? La verdad es muy contento, venía luchando mucho por esto, por ahí no se me esperaba la titularidad, pero bueno, muy contento de haber vuelto al equipo, de estar con mis amigos y representando la Celestia Blanca, que es lo que todos queremos. ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo está el grupo? ¿Este primer partido, primera gira, después de tanto tiempo? ¿Cómo está la convivencia ante todos? La verdad que increíble, por ahí es algo que tenemos diferente al resto, que somos un gran grupo de amigos, hay diferencias de edades, pero la verdad que nos llevamos todos muy bien y eso es lo primordial y lo más importante. ¿Cómo imaginás el partido el sábado ante los Lulax? Creo que va a estar bastante picante, va a pasar por las formaciones móviles y las formaciones fijas, el que gana ahí el RAC o sea sólido en las formaciones fijas o se va a llevar el partido. Y por último, ¿cómo imaginas el estadio? ¿La gente los motiva eso, los mueve? La verdad que me imagino que va a ser una fiesta, yo mi primer partido con Argentina, así que espero que así sea y estoy muy contento de poder jugar acá.